Lo dijo en la primera hora. Ocho de la mañana con nueve minutos, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama La Gran Señal Nacional. Va a ser importante la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos. En atención sobre todo a la situación migratoria de extranjeros que han llegado acá al Ecuador, que a esta hora evidentemente hay una presencia muy importante de venezolanos, de venezolanas que han llegado acá al Ecuador. En algunos casos han llegado al Ecuador para pasar hacia el sur del continente, en otros casos se han quedado acá en el Ecuador. La pandemia supuso evidentemente un freno a esa migración y también la expectativa de la apertura de un proceso de regularización. Hablemos justamente sobre aquello con nuestra invitada Silvia Espíndola, está con nosotros. Ella es funcionaria de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano y actualmente se desempeña como viceministra de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo le va, viceministra? ¡Qué gusto! Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos a todos, a toda la audiencia de Sonorama. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, ¿cómo está la situación de la regularización, entiendo que ese es un proceso, de regularización de ciudadanos venezolanos que están acá en el Ecuador? Sí, bueno. Como usted señala, justamente según cifras de los organismos internacionales como la OIM y el ACNUR, se estima que alrededor de 500 mil ciudadanos venezolanos residen en territorio ecuatoriano y 250 mil estarían en tránsito hacia otros países de la región. En junio de este año, el 1 de junio, fue suscrito por parte del presidente el decreto ejecutivo 436, que establece el proceso de regularización a ciudadanos venezolanos que han ingresado por puntos regulares u oficiales de la frontera. Este proceso de regularización involucra a varias instituciones del Estado ecuatoriano. Al Ministerio del Interior, que empezó la regularización con el registro, el 1 de septiembre. Luego, el proceso de emisión de visado, que inició el 1 de octubre, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Luego viene el proceso de emisión de cédulas, en donde interviene la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Y en este proceso participa también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque se ha identificado que existen niños y niñas no acompañados o separados de su núcleo familiar que han pasado en condición de migración. En este proceso hay un esfuerzo interinstitucional que ha contado con el apoyo de la cooperación internacional. Estamos buscando cooperación tanto para el proceso de regularización en sí, como para la inclusión económica y social. Nosotros consideramos que la regularización es importante porque, por un lado, nos permitirá conocer cuántos venezolanos efectivamente residen en territorio ecuatoriano, tienen vocación de permanencia en el país, cuántos de ellos tienen formación profesional, cuáles son sus ocupaciones, sus rangos etarios, etc. Y, por otro lado, esta información servirá para implementar políticas públicas a favor de las sociedades de acogida y también de esta población que se encuentra en condición migratoria. En este momento tenemos un estimado de cuántos venezolanos se han regularizado. Hasta el momento tenemos un registro de solicitudes de visado de más de 31 mil personas, de las cuales ya hemos emitido, a las cuales ya hemos emitido un visado a más de 17 mil. Estamos hablando de alrededor de 17 mil 160 visas emitidas hasta este momento, de las cuales cerca de 9 mil han sido emitidas a mujeres, alrededor de 8 mil 100 a hombres y 40 visas emitidas a niños, a menores. Quiero señalar que el proceso de emisión de visado es 100% en línea, excepto para los menores que tienen que acudir personalmente. Este proceso, como le decía, es realizado en línea, las personas no tienen que acudir en persona y nos ha facilitado tener un registro y tener una plataforma en la que las instituciones están interactuando. Es decir, que nosotros contamos con los datos del Ministerio del Interior de los registros de ciudadanos extranjeros que ya tienen el registro de permanencia en el Ecuador y luego también tenemos el registro de la emisión de visado. Luego, también interconectados con la plataforma del registro civil, tendremos la información respecto de las personas que han obtenido su cédula. ¿Qué tipo de visado es el que se les entrega? Es un visado extraordinario. El nombre es Visa Virte. Es una que les permite una residencia temporal extraordinaria. ¿Y con ese visado pueden trabajar o no? Eventualmente, claro que sí, pueden trabajar. Esta visa es por dos años y puede ser renovada por una sola ocasión. Les permite trabajar, les permite acceder a la salud, a la educación y como usted conoce, nuestra Constitución es muy garantista y reconoce igualdad de derechos e igualdad de obligaciones tanto para los nacionales ecuatorianos como para los ciudadanos extranjeros independientemente de su condición migratoria. Usted me decía, hay como 31 mil solicitudes, de las cuales 17 mil se han aprobado los visados, de las cuales 9 mil corresponden a mujeres. Esas 17 mil aprobadas, ¿qué requisitos cumplieron los venezolanos para efectivamente haber recibido el privilegio de la visa? Porque el visado termina siendo un privilegio de las naciones, de los estados. Así es. ¿Y qué presentaron o cómo lo lograron? Los requisitos fundamentales para poder acceder a esta visa son, primero, haber ingresado por un punto regular u oficial de la frontera. Segundo, haber concluido el proceso de registro de permanencia en el Ministerio del Interior. Y tercero, haber presentado sus documentos. Los documentos que se solicita son la cédula de identidad venezolana o el pasaporte y el registro de antecedentes penales. Un requisito fundamental para poder acceder a la visa y a esta regularización es que las personas no deben representar una amenaza o un riesgo para la seguridad del Estado. Correcto. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda el proceso? Cuarenta días es el plazo máximo desde la solicitud hasta la emisión de la visa. ¿Y qué pasa si le niegan el visado al venezolano? Si, por ejemplo, no cumple con los requisitos y el Estado ecuatoriano decide que no es elegible para obtener ese visado. Bueno, estaría en una situación irregular y tendría que salir del país. ¿Y ya ha pasado, se han dado casos de que han negado la concesión de la visa? Hasta el momento no ha habido casos. Ha habido ocasiones en que hay que subsanar los procesos porque, por ejemplo, no han presentado su cédula de identidad o algún documento que es fundamental. Es un requisito que se solicita para la emisión del visado. Y en ese caso los venezolanos pueden volver a solicitar subsanando con la presentación de los documentos que se solicitan. Bueno, comenzó en junio. ¿Hasta cuándo se extiende el proceso? Hasta el 15 de agosto del 2023. Es esta primera fase para los venezolanos que han ingresado por puntos regulares. Hablamos de primera fase. ¿Cuántas fases tiene el proceso? Este proceso que está dirigido a ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos regulares, como le decía, comienza con el registro, luego la emisión de la visa y la cedulación. El gobierno ecuatoriano busca en una segunda fase regularizar a ciudadanos extranjeros que han ingresado por puntos regulares y en una tercera fase a ciudadanos venezolanos que han ingresado por puntos irregulares. ¿La pandemia frenó la migración de venezolanos por el cierre de las fronteras o no? En cierto modo, sí. No obstante, por puntos, digamos, que no hubo la migración que conocemos por los puntos regulares y se produjo por puntos irregulares. Digamos, no por el puente de Rubichaca, sino por otros lados de la frontera donde se puede pasar, que son puntos irregulares. Así es. Como usted conoce, las fronteras son muy amplias y existen puntos por los que las personas pueden cruzar y eso se produjo en la época de la pandemia. Es decir, que no hubo un freno a la migración. ¿Qué pasa si un extranjero, en este caso un venezolano, ya que estamos hablando de los venezolanos, no se acoge a este proceso de regularización, pero sigue viviendo aquí en el Ecuador, digamos, está acá, no ha regresado a su país, tampoco ha sido, digamos, deportado del Ecuador, pero no se somete al proceso de regularización? Bueno, el proceso de regularización es voluntario. Hemos visto casos de personas que han decidido retornar a su país. Hay casos también de personas que no deciden quedarse en el Ecuador, sino buscar otras oportunidades en el Perú, en Chile, en otros países de la región. Y este proceso está abierto a las personas que tengan esa intención de erradicarse en el país por dos años y eventualmente por más tiempo y luego tendrán derecho a acceder a otra visa que les corresponda de conformidad con la ley ecuatoriana. Estamos hablando del tema de los venezolanos. ¿Qué pasa con otros extranjeros que están recibiendo acá en el Ecuador de otras nacionalidades, viceministra? Otros extranjeros también tienen que cumplir con el registro de permanencia a través de la plataforma del Ministerio del Interior para luego poder acceder a la regularización en una segunda fase. ¿Y ese proceso es el mismo? ¿Se cumplen los mismos pasos exactamente? Aún no ha salido el decreto en donde se establece cuáles son los requisitos. Oportunamente se dará a conocer a la comunidad de ciudadanos extranjeros cuáles son las condiciones que deben cumplir. Ya, o sea, hoy estamos concentrados en los venezolanos. Venezolanos que han ingresado por puntos regulares. Le voy a leer un mensaje que me acaba de escribir uno de nuestros oyentes. Le voy a un abrazo a Francisco Palomino que está en sintonía. Dice, en el caso de Nancy Piedra, una migrante retornada que dice, buenos días, por favor, necesito, se me emite un nuevo certificado de migrante retornado, ya que por razones a guerra se me voluntad se emitió un certificado sin incluir a mi esposo como mi núcleo familiar y de esa forma no puedo desaduanizar mi contenedor como parte de mi plan de retorno. Y solo esta mañana tengo plazo para la bodega de aduana. Esto me está escribiendo uno de mis oyentes. No sé si podemos tener alguna respuesta sobre esto. ¿Cómo es el procedimiento aquí? Porque habla de una migrante retornada que necesita que se le emite un nuevo certificado que dice que se le emitió uno sin incluir a su pareja, a su cónyuge, y tienen problemas para desaduanizar el menaje que seguramente trajeron. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos una política de apoyar a las personas emigrantes ecuatorianas que han decidido viajar a diferentes partes del mundo. Tenemos, como usted conoce, alrededor de dos millones de ciudadanos ecuatorianos que residen en los Estados Unidos, España, Italia, y nosotros le otorgamos el certificado de migrante retornado y eso les da la posibilidad de acceder a beneficios como, por ejemplo, ingresar a su homenaje de casa. Yo puedo tomar contacto con la persona a efectos de conocer a profundidad a qué se refiere su pedido, si usted me da luego de esta entrevista la dirección electrónica, para nosotros poder atenderle con mucho gusto. Ya, pero ya que me plantean esta pregunta, ¿cuáles son los requisitos que un migrante que retorna debe cumplir para, por ejemplo, traer su homenaje de casa y pueda desaduanizar las cosas que trae desde el exterior? Ya, primero debe reunir un tiempo mínimo de permanencia en el exterior y dar a conocer su intención de permanecer en el Ecuador, es decir, retornar al Estado ecuatoriano y se le otorga el certificado de migrante retornado. Hay un cupo máximo y en su homenaje tiene que considerarse, es decir, las cosas que le pertenecían y que formaban parte de su vivienda, digamos así, y también algunos elementos de su trabajo pueden considerarse también como homenaje y se le otorga la posibilidad de que ingrese sin pago de impuestos. ¿Y qué pasa con los vehículos? Un vehículo también puede ingresar. ¿Sin pago de impuestos? O parte del homenaje sin pago de impuestos. Ya, pero ¿puede ser cualquier vehículo o tiene que tener alguna característica especial? Tiene que tener un máximo, la declaración del costo del vehículo no puede exceder de un máximo, no tengo en este momento las cifras, pero tiene que reunir ciertas condiciones, ¿no? Pero sí, puede ser el homenaje de casa y el auto del migrante que decide retornar. Ahora, quiero regresar al tema de los venezolanos. Hay un... usted ha hablado del registro del procedimiento, la cantidad de personas que han presentado las solicitudes y cuántos han recibido ya la visa. ¿Hay un estimado de cuántos venezolanos están en el Ecuador? Sí, como le decía al inicio de la entrevista, según organismos internacionales como la OIM y el ACNUR, ellos estiman que alrededor de 500 mil ciudadanos ecuatorianos, perdón, venezolanos, residen en el Ecuador. Pero mire usted, de esa cifra de 500 mil, estamos hablando de... ¿Pero los 500 mil ya regularizados o no? No, no, no. 500 mil sin regularizar. Así es. Y hablamos solamente de 31 mil solicitudes presentadas y 17 mil aprobadas. Estamos hablando todavía de una cantidad muy pequeña. Claro que sí. Nosotros estimamos que alrededor de 350 mil personas venezolanas se regularizarían en este proceso. ¿Y el resto? Serían en la tercera fase, es decir, venezolanos que ingresaron por puntos irregulares. ¿Ustedes aspirarían entonces a que, culminado todas estas fases, se regularice la mayor cantidad de venezolanos? Sí, nosotros aspiramos que eso suceda porque creemos que es beneficioso para el país. Viceministra, quiero aprovechar la oportunidad de su presencia acá, por su condición de Viceministra de Movilidad Humana. ¿Cómo está procesando la Cancillería casos de migrantes ecuatorianos? En cambio, esa es la otra cara de la migración. Acá estamos hablando de los migrantes extranjeros, en este caso venezolanos, que llegan acá al Ecuador, pero también de casos de ecuatorianos que migran, que buscan migrar a otros países. Y hemos tenido en los últimos tiempos, al menos esa es la sensación que uno experimenta, un aumento de ecuatorianos que tratan de salir del Ecuador, llegan o tratan de llegar a México y a su vez tratan de llegar a los Estados Unidos de manera irregular. ¿Qué tipo de acompañamiento están haciendo ustedes y qué referencias tienen ustedes a este fenómeno, Viceministra Espíndola? Sí, bueno, lamentablemente esta es una realidad. Nosotros estamos muy preocupados por este incremento de ciudadanos que deciden emigrar, y sobre todo en condiciones riesgosas, y que caen en manos de estas mafias. Nosotros conocemos que tanto la trata de personas como el tráfico ilegal de migrantes son los negocios más lucrativos y que acarrean consecuencias muy dolorosas. Hemos tenido permanentemente casos, sobre todo en las últimas semanas, de accidentes en donde han estado involucrados ciudadanos ecuatorianos que han tratado de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Como Estado ecuatoriano estamos trabajando, por un lado, en la prevención, en alertar a las personas sobre los riesgos que implica emigrar de manera irregular, sobre los... digamos, podríamos decir que son sueños que les venden estos tratantes de personas, traficantes de personas, les ofrecen cruzar de una manera fácil la frontera, les ofrecen documentos que les permitan una permanencia regular en los Estados Unidos, incluso les ofrecen trabajo. Y, en definitiva, estas personas trafican con los sueños, con las vidas de estas personas que optan por una inmigración irregular. Estamos trabajando en este... campañas de sensibilización, de prevención de la migración irregular, de la migración riesgosa. Por otro lado, estamos trabajando en mesas interinstitucionales con las instituciones del Estado que tienen que ver con trabajo, inclusión económica y social, para desarrollar acciones que permitan a estas personas trabajar, quedarse, aportar al desarrollo del país en sus provincias. Tenemos identificadas las provincias de Chimborazo, Cañar y Azoy, que son las principales de donde emigran los ecuatorianos. Asimismo, estamos trabajando en proyectos que permitan una migración regular, ordenada y segura, a través de unos acuerdos con países desarrollados que permitan la migración que se denomina circular, de tal modo que los ciudadanos ecuatorianos que tienen calificación técnica, por ejemplo, o que tienen especialidad en temas de agricultura, puedan trabajar en otros países. Tenemos un proyecto muy exitoso con España. Este año viajaron 250 ecuatorianos para trabajar en la agricultura, en el sector de Huelva, en España. Nueve meses permanecieron allá y tres meses aquí en el Ecuador. Y la idea es que esto se mantenga en el tiempo. Estamos trabajando en diferentes frentes. Lo que tratamos es de evitar que las personas salgan en condiciones de riesgos y nuestra red de consulados, sobre todo en la frontera de los Estados Unidos, los consulados de Houston y de Phoenix, y los consulados mexicanos, así como los consulados centroamericanos, trabajan activamente para dar seguimiento a las personas que afrontan situaciones de vulnerabilidad y a sus familias. Pero, por ejemplo, hay casos, y esto ha sido público en las últimas veces, de niños muy pequeños que han sido localizados en la línea de frontera y que han sido rescatados. En ese caso, ¿cómo han actuado ustedes como cancillería? Sí, bueno, hay ciertas leyes de los Estados Unidos que son muy flexibles y apoyan a los menores no acompañados que cruzan la frontera de los Estados Unidos y buscan la reunificación con sus familiares. Nosotros hemos dado acompañamiento a través de nuestros consulados, sobre todo el de Phoenix y el de Houston, que son los que reciben casos de menores no acompañados. Ellos siempre están pendientes de la seguridad de los niños, que se siga el proceso adecuado y ver por el bienestar en los albergues en donde son recibidos cuando estos casos suceden. Viceministra, para cerrar, retomo el tema de Venezuela a propósito de una inquietud que nos envió un oyente. Dice, el decreto 436 es discriminatorio, solo es para personas de Venezuela, se quedan por fuera de otras nacionalidades. Además, la plataforma está tan mal estructurada porque obliga a que las personas sean todas profesionales, por tanto, los que no tienen títulos se quedan por fuera. Mensaje que le dio tal cual de un oyente. ¿Usted qué le responde? Como le decía, el decreto 436 establece la regularización para ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos regulares. Posteriormente, se emitirán decretos para el resto de nacionalidades o para los venezolanos que ingresaron por puntos irregulares. Estamos en este momento en una primera fase. No es discriminatorio, está abierto a todas las personas que cumplan con los requisitos, evidentemente, que le acabo de mencionar, de haber ingresado por puntos regulares, de no significar una amenaza para el Estado ecuatoriano, de cumplir con el registro de permanencia, y pueden solicitar el visado correspondiente. Quisiera señalar que ha habido algunos inconvenientes en la plataforma. Este es un proceso muy ambicioso, yo creo que el más ambicioso que ha tenido el Ecuador, por el número de personas que pretende regular y porque ha buscado la interoperabilidad entre las instituciones nacionales para poder tener una coordinación adecuada. Pero estos problemas han sido menores y son técnicos y se están subsanando en el camino. Hemos tenido coordinaciones permanentes con las instituciones y al interno en la Cancillería con la empresa proveedora de la plataforma y también con las áreas técnicas del Ministerio a efectos de dar una solución inmediata a estos temas. Correcto, Viceministra. Gracias por el tiempo. Gracias a usted. Gracias a Silvia Espíndola, quien es Viceministra de Movilidad Humana, nos ha explicado detalles del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que residen acá en el Ecuador y también hemos abordado otros temas vinculados a su actividad, a las funciones que ella desempeña. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.